Más de 30 niños del departamento de Antioquia fueron intervenidos hoy de manera gratuita en Medellín con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Tenemos niños con pabellones auriculares, orejitas grandes que les genera una dificultad para el rol estudiantil, para indudablemente estos niños son sujetos de bullying, niños con labio y paladar hendido que se les dificulta todo su desarrollo de una formación adecuada en el lenguaje. Esta iniciativa cumple 11 años y para los familiares esta intervención es un milagro de Dios. Ver un niño con un problema, una discapacidad es horrible, ver personas que lo pueden hacer de buen corazón y sin ánimo de lucro, eso es una bendición de Dios. Muy contenta, le doy gracias a Dios primeramente y a las personas que me ayudaron, es algo pues como muy interesante para el bienestar de los niños. Los menores son de municipios como Marinilla, Caldas, Venecia, San Roque, Sopetrán, Toledo, entre otros.